Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza 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 Kuduro